Hola, buenos días a todos. Yo soy Carlos Donoso, especialista en medicina de urgencia. Hoy día vamos a estar haciendo la cuarta actualización de la pandemia COVID-19 en Chile. Esta se realiza al día de hoy, 18 de abril. En resumen, la curva, las tendencias de casos, las tendencias de hospitalizaciones, las tendencias de examen, siguen de forma más o menos similar en Chile. ¿Qué quiere decir eso? Partimos bien, hasta ahora vamos bien, pero esto es una cosa o una situación de largo aliento. Por lo tanto, todavía queda mucho tiempo en que vienen muchos peligros y hay muchas posibilidades de error. Por lo tanto, por ningún motivo, el partir relativamente bien significa que debemos relajarnos. Y por supuesto, no estamos ni cerca de estar tan bien como países han logrado el control, como Corea, como incluso Japón, que ojo, Japón después de más de cuatro meses de tenerlo extremadamente bien controlado, se le está escapando un poco la situación ahora estas últimas semanas, Singapur también. Y eso nos demuestra que esto es una situación de muy, muy largo aliento, que ir bien de forma inicial no significa que esto no se pueda disparar en cualquier momento. Fuera de lo anterior, se necesita, de forma bastante urgente para los análisis, que el gobierno, dentro de los reportes diarios, empieza a liberar la información de hospitalizados totales, no solo de hospitalizados en unidades de paciente crítico, que incluye unidades intermedio y cuidados intensivos. Y ahí vamos a explicar por qué. Pese a que no estamos mal, como vieron en el análisis de esta semana, de la situación de Chile respecto a la toma de exámenes, exámenes por habitante y tasas de positividad, no estamos mal respecto a otros países, tampoco estamos bien en eso. Y todavía se requiere que sigamos generando un mayor incremento en la realización de exámenes para detectar de mejor forma la situación. Y finalmente, como conclusión de lo que vamos a hablar ahora, hablarles de un gran peligro que tenemos que tener los ojos encima dentro de las próximas semanas. Todavía no hemos observado en las curvas el efecto del término de las cuarentenas, el término de las cuarentenas principalmente en región metropolitana y algunas fuera en regiones. La única cuarentena que hemos observado el efecto que ha producido en la curva de contagios es la cuarentena que se terminó de la comuna de Independencia. No hemos observado el efecto del término de cuarentena de las comunas de Vitacura, Providencia, Santiago, la mitad de Ñuñoa y tampoco la cuarentena de las condes. Por lo tanto, esos son términos de cuarentena que pueden hacer que aumenten la tasa de contagios en los próximos días. Aquí les dejo la diapositiva para que ustedes pongan pausa, se recuerden de la evolución de la enfermedad. Esto mismo, acordarse que el objetivo es disminuir la tasa de contagios, no llevarla a cero. Hasta ahora, con más de 40 días desde que inició esto, Chile ha logrado aplanar la curva de contagios, lo que se demuestra por el aplanamiento de la curva de hospitalizaciones y fallecimientos. Pero, como les dije, estamos en una fase inicial, falta muchísimo, y pese a que se ha aplanado, no sabemos si se ha aplanado lo suficiente para no superar la capacidad del sistema de salud. Acordarse también que Chile tiene una ventaja, tuvo una detección precoz de la tasa de contagios respecto al primer muerto, lo cual permitió tomar al menos estas medidas que les mostré en el primer análisis, mucho antes que otros países se dieran cuenta de que tenían transmisión comunitaria. Por lo tanto, eso es una gran ventaja que ha permitido, por ahora, no tener que llegar a una cuarentena general. Eso no quiere decir que no lleguemos más adelante. El 10 de abril les mostré esta diapositiva en que mostraba justamente la curva de tasa de contagios en azul, que íbamos superando los 500 en ese momento con los datos reportados que representaban el 8 y 9 de abril, la tasa de hospitalizaciones en amarillo y la de fallecidos en naranjo, y donde habían sido puestas cada una de las medidas y también donde iban a empezar a hacer efecto. Aquí avanzamos un poco más en el tiempo y ahora tenemos datos, como les dije, hasta el 17 de abril. A 17 de abril superamos ya por un poco los 9.000 contagios o casos positivos, y en la curva de fallecidos ya superamos, que se ve en el eje de la derecha de su pantalla, superamos los 100 fallecidos. Y aquí vamos viendo nuevamente las intervenciones que se han ido realizando, las intervenciones poblacionales. Las que están en rojo son el término de intervenciones y, por lo tanto, riesgo de aumento, y todas las otras en negro intervenciones que pueden disminuirlo. Y acá empiezan recién a implementarse las medidas justamente de la cuarentena del bosque y la mitad de San Bernardo y Arica, y también empieza recién a aparecer la intervención que es que salen las condes, San Pedro de la Paz, Hualpén y Padre de las Casas y Nueva Imperial. Y eso no hemos visto absolutamente ningún efecto. Ahí, acuérdense, las flechas verdes les muestran dónde van a hacer efecto, o empezar a hacer efecto estas medidas en la tasa de contagio. Cuando termina la flecha verde, es el momento que la curva de contagiados se ve influenciada por la media. Donde termina la flecha amarilla, es donde se ve influenciada la curva de hospitalizados. Y donde termina la flecha roja, es donde se empieza a ver influenciada la curva de fallecidos. Como vemos, las primeras medidas recién están empezando a tener efectos sobre la curva de fallecidos, y todavía no hemos visto cómo influyen los términos de cuarentenas. Aquí está una de las curvas comparativas que le había mostrado con otros países, poniendo día cero acá una impresión subjetiva de cuando empieza el aumento explosivo de los casos. Y vemos que la verdad es que al avanzar en estos últimos ocho días, no hay un cambio significativo. Todas van aumentando levemente, pero no cambian. Esta curva que es un poco más prolija o estricta, en el que el día cero o el día uno, más bien, de todos los países se pone cuando superan o están entre los tres y cuatro casos por millón de habitantes, nos muestra prácticamente lo mismo. Como vemos aquí, sigue siendo España el país que está con la situación más desastrosa aún. Su curva pareciera estar empezando a aplanarse, pero ya ha superado los cuatro mil casos por millón de habitantes. Estados Unidos, que tiene un tiempo evolutivo bastante menor, no pareciera tener un aumento tan explosivo como España, pero ojo, Estados Unidos son muchos estados, son muchos lugares y por lo tanto, esto llega con distintos brotos en cada punto, lo cual nos dice que lo más probable es que Estados Unidos tenga un incremento, por muy mal control que tenga, su incremento sea más lento en el tiempo que países más pequeños, y eso sí, que también sea mucho más prolongado y más difícil de terminar, ya que va a estar terminando en una parte y va a estar iniciando en otra. Vemos la curva verde, la curva italiana, que está bastante más controlada que la española, claramente, y aquí agregamos dos curvas más, que antes se las había mostrado por separado, que son la curva negra, que es la curva de Francia, de casos contagiados, y esa curva media, cafezosa, rosada, que es la curva del Reino Unido. Como vemos, antes la curva estaba la de Alemania, que hemos seguido de cerca, en Celeste, y después la de Chile, y acá aparecen estas dos curvas, del Reino Unido y de Francia, como entremedio, y recién la curva del Reino Unido, hace un par de días atrás, superó a la curva de Alemania. Pero mucho cuidado, si se acuerdan del análisis que hicimos de los testeos, podemos ver que Alemania está testeando muchísimo, 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 incluso actualmente, estas últimas semanas, mucho más de lo que festea Corea, con índices de positividad mucho menores, de menos de un 10%, a diferencia de lo que pasaba en Francia, y en el Reino Unido, que sus tasas de positividad en los exámenes, son mucho más altas, por lo tanto, no tienen un claro control de la situación. Y eso es lo que vamos a ver después, con la curva de fallecidos. Chile, está ahí, sigue su curva, sigue la misma tendencia, que había seguido hasta ahora, controlando la tasa de contagios, y claramente, la curva de más abajo, es la curva de Corea, que tiene la situación espectacularmente controlada. Y aquí vemos una siguiente curva, que no la habíamos mostrado antes, por la falta de casos en Chile, que es la de muertos, pero no de la de muertos totales, sino que también muertos, ajustado por millón de habitantes. Y aquí, pues justamente, porque Chile tampoco tiene tanto tiempo, y tanta cantidad de muertos, hicimos un ajuste, y pusimos de día uno, todos los países, cuando superaron, 0.1 muertes por millón de habitantes, y eso lo establecimos como día cero. Vemos como España, con menos tiempo de evolución que Italia, ya superó los 400 muertos por millón de habitantes. Mientras que Italia, con mucho más días de evolución de esto, de esta etapa, desde el primer muerto, hasta que les muestro las curvas, tiene, recién está acercándose, alrededor de los 380 muertos por millón de habitantes. Y aquí vemos algo interesante, la mayoría de las curvas principales, muestran congruencia, entre la cantidad de casos, y la cantidad de muertos por millón de habitantes. La de España, la más alta, y la de Italia, está más o menos parecida, y la de Corea, sigue siendo la más baja. Ojo que en Estados Unidos, la curva de muertos por millón de habitantes, pese a que la de contagio, iba más alta que la de Italia, la de muertos por millón de habitantes, va más bajo. Que eso se puede ver, a dos factores. Uno, que la verdad es que, le falte más tiempo, y que la explosión de mortalidad, va en aumento, que ojo, va aumentando, pero pareciera no tanto como Italia. Y la otra alternativa, es que pese a que nos pasaron mucho tiempo, sin generar una cantidad óptima de testeo, hace ya más de dos semanas, si la están realizando. Y eso puede hacer, que sus contagios, o la cantidad de casos detectados, sea mucho más alta, y por lo tanto, su curva de mortalidad es menor. Vemos que la curva del Reino Unido, va muy seguida, la de mortalidad, a la de Italia. Pero ojo, ellos tenían incluso menos casos que Italia contagiados, o detectados como contagiados. Por lo tanto, significa, que no están detectando los casos, porque están muriendo más, de los que deberían, incluso en comparación a Italia, que tenía mala detección en esta etapa. Y eso es muy congruente, con lo que yo les mostraba, en el análisis de testeo. Que el Reino Unido, tiene una tasa de positividad de testeo, de más de un 20%. Y eso quiere decir, que les falta testear, mucha, mucha, mucha gente, y no tienen para nada, el panorama real de casos. Ahí va la curva francesa, que tiene un aumento, en los fallecidos, ahí en esos días. Puede ser eso, por el momento, en que empezaron a reportar, adultos mayores, fallecidos, que no lo estaban reportando antes. Y ahí va la curva de Estados Unidos. Como ven, la curva de Alemania, está mucho más baja, en la curva de fallecidos, que la curva de Italia, que la curva del Reino Unido, que la curva de Francia. Pese a que la curva de Francia, y el Reino Unido, ya parecían a la de Alemania, en contagios. Pero como Alemania, busca mucho más casos, tiene más casos detectados, y por lo tanto, va a tener menos porcentaje, de fallecidos. Y ahí va la curva de Chile, que sigue la misma coherencia, se ha mantenido estable, sigue estando, entre la curva de Corea, y Alemania, en cuanto a curva de mortalidad. Aquí les pongo un poco más de zoom, o ajusto la escala, en vez de tener 450 casos por millón de habitantes, la bajamos a 200 casos por millón de habitantes, y la curva de casos positivos, en vez de tener 4000, la ajustamos a 2000 casos por millón de habitantes. Arriba pueden ver, lo que son los casos detectados por millón de habitantes, desde el punto de ajuste que les mostré, y abajo pueden ver la curva de muertos por millón de habitantes. Para que puedan comparar, pueden poner pausa el video, y hacer las comparaciones de cómo van evolucionando, y las razones que les expuse. También la semana pasada, les mostré cómo iba la curva, del porcentaje de incremento de casos acumulados. Ojo, cada punto de esto sobre el cero, es que van aumentando los casos, respecto al día anterior. Pero lo importante, es que se va frenando. Cada vez el porcentaje de aumento es menor, que es lo que buscamos, con todas las medidas, al tratar de disminuir la transmisibilidad. Y los casos antes que hablamos, estaban hasta el 9 de abril, con todos los lugares donde habían hecho efecto las cuarentenas, y que recién estaba terminando la independencia. ¿Qué ha pasado en los días siguientes, en los próximos ocho días? Como vemos, es la misma curva, pero seguimos desde el 9 de abril, que estábamos cerca del 8 o 9%, hasta el día 17 de abril. Y en esta semana, afortunadamente, ya nos estabilizamos en un peldaño más abajo. Estamos estabilizados alrededor del 5% de aumento diario. Por lo tanto, sigue disminuyendo la tasa de aumento, sigue habiendo freno, pero seguimos estando lentos. Y aquí es donde empiezan, justamente, a hacer efecto, las cuarentenas de Hualpén y San Pedro, en la comuna del Bío Bío, o sea, en la región del Bío Bío, donde había muchos casos, y ahí empieza a hacer efecto la mitad de, la cuarentena de la mitad de Puente Alto. Esto ha llevado a una curva de cómo van los otros países en poner este freno. Esta es una curva, como les había explicado la semana pasada, muy parecida a la anterior. La única diferencia es que los casos del día, en vez de dividirlos por la cantidad de casos totales del día anterior, los divido por la cantidad de casos totales del mismo día, para generar un poquito menos de fluctuaciones demasiado intensas, y facilitar la comparación. Pero en las últimas etapas, como les dije, la diferencia porcentual que genera es muy poco, y genera una mejor comparación visual de las curvas. La curva chilena es la roja, que ha ido bajando, se ha ido manteniendo siempre más baja en incremento porcentual diario, que la alemana, que la italiana, que la española, pero claramente no que la coreana, que logró un control absoluto de la situación. Y esto nos explica, por qué nuestra curva de contagio, tiene números ajustados por millón de habitantes, menores que los otros países. Pero como les explicaba, desde que empezamos a caer del 10%, nuestro nivel de freno empezó a ser cada vez menor, y como vimos hasta más o menos desde el día 20, empezamos como a estabilizarnos alrededor entre el 5 y el 10, y empezamos a acercarnos a las otras curvas. Seguimos cayendo, y ya nos llegamos alrededor del 5, pero seguimos pasando más tiempo en ese punto, que los otros países. Y como vemos, ya nuestro nivel de freno es menor que el nivel de freno en estas mismas etapas, que están en Italia y en Alemania, y un poco superior en nuestro nivel de freno de esto, que la curva de Italia. Pero mucho ojo, que esto no es todo lo que hay que ver, porque no es lo mismo estar menos frenado, con mucho menos casos, que menos frenado, con mucho más casos. No es lo mismo aumentar un 5% en el día, si tengo 100 casos, eso significa que mañana tengo 105, que aumentar un 5% al día, si tengo un millón de casos. claramente es muy muy distinto, pero ojo, que también nos ha hablado de un peligro. Nos dice que eventualmente, a medida que vayan aumentando los casos, si no sigo frenando, puedo que tenga que intensificar las medidas en el próximo tiempo. La semana pasada también les mostré la última parte de la curva, desde el incremento porcentual diario, la misma curva que les había mostrado antes del incremento porcentual, que les había dicho que nos estábamos quedando pegados cerca del 8%, ahí entre el 5 y el 9 de abril, y les mostró una tendencia lineal, pero también dijimos que esto no se compartaba de forma lineal, y tenía la posibilidad de que por el freno, o el menos freno que estábamos poniendo, se comportara más como la línea amarilla, o en el peor de los casos como la línea roja. ¿Qué pasó desde el 9 de abril en adelante en nuestro incremento porcentual diario? Ahí comparamos, sobreponemos las curvas, y lo que vemos es que ya nos estabilizamos en el 5%, y vemos que la línea roja brillante es lo que pasó, algo entre la tendencia lineal y la tendencia amarilla, pero ojo, que la línea roja nuevamente es una tendencia lineal, por lo tanto, ¿qué es lo que puede pasar dentro de la próxima semana? Puede pasar que se comporte de una forma intermedia, y siga reduciéndose el nivel de freno, o en el peor de los casos, o que se mantenga la estabilidad alrededor del 5%, y no sigamos frenando. Incluso por la salida de las cuarentenas, de Vitacura, Santiago, Providencia, y las condes, puede que en los próximos días, la tasa incluso aumente, y se ponga alrededor del 6%, la tasa de incremento diario, para volver a bajar después. Respecto a los exámenes positivos, ¿qué ha pasado dentro del 29 de marzo, que se empiezan a reportar de forma diaria? Estos son, aquí en este gráfico, mostramos los exámenes informados al día, y en el eje de la izquierda, en el eje vertical izquierdo, pueden ver la escala hasta los 9.000, que esos son los exámenes totales informados al día, que es la barra azul, que incluye la celeste. Y dentro de él, al otro lado de su pantalla a la derecha, ven la escala máxima de 18.000, o sea, de 1.800, que son los exámenes positivos al día. ¿Qué es lo que me interesa que vean en este gráfico? Justamente es la tendencia. La tendencia de la línea azul, es la tendencia de exámenes totales diarios. Y como vemos, la cantidad de exámenes totales diarios va aumentando. La tendencia de casos positivos diarios, si hacemos más exámenes, también debía seguir aumentando, pero no va aumentando tan rápido como la tendencia de cantidad de exámenes, lo cual es bueno, lo cual nos permite que haya un menor índice de positividad, que venía un poco alto, como les había explicado en el análisis de los exámenes de la semana pasada. Por lo tanto, es positivo. No es muy perfecto como vamos a ver, pero es positivo. Y aquí está la tendencia de la positividad de los exámenes. En el eje vertical, les muestro el porcentaje de exámenes positivos, si yo tomo 100 exámenes, ¿cuántos de esos salen positivos? Detectan casos. Y desde el justamente 29 de marzo hasta el día 17 de abril. La curva azul oscuro es la curva acumulada, que venía de antes, que como yo les había explicado en el análisis de los exámenes, nuestra positividad venía bajo el 8% y empezó a aumentar, empezó a aumentar y se empezó a estabilizar cerca del 9%, más o menos alrededor del 6 de abril, más o menos hasta el día 12 de abril. Pero afortunadamente incluso llegó a superar el 9%, pero nuevamente empezó a tener una leve tendencia a la baja y ahora vamos en el 8,9%. Ojo que estos números de la positividad acumulada varían lentamente en el tiempo porque dependen de varios cambios. Y dentro de esto, desde el 30 de marzo al 14 de abril, con los exámenes al día, justamente los exámenes al día venían con demasiada positividad, tan sobre el 10% de positivo y eso venía haciendo subir el promedio de los exámenes acumulados, pero ya hemos visto que con los aumentos de los exámenes han ido bajando y ya volvimos a bajar el promedio de positividad del 10% y eso ha hecho que haya vuelto a tener una tendencia a la baja la tasa de positividad y sigamos bajo el 10%. Y aquí esta es una curva muy interesante para revisar y para entender de cómo vamos en el tema de los exámenes respecto a los casos totales al día. Aquí les hago una comparación que es el mismo gráfico que les había mostrado antes de cuántos casos, cuál era el incremento porcentual al día, desde el día 30 hasta el día 17. En rojo vemos el incremento porcentual diario de casos confirmados y ese incremento va disminuyendo, como les dije, y vamos alrededor del 5% ahora. Y en azul les pongo cómo va el incremento porcentual diario de exámenes realizados, cuántos exámenes más hacemos cada día y a qué porcentaje vamos incrementando eso. Y justamente como íbamos hablando de que estábamos medio, estábamos bien en la cantidad de exámenes al día que hacíamos, pero no perfecto, estábamos un poco mejor que países europeos, pero bastante más mal que Alemania y bastante más mal que Corea, lo ideal es que el incremento porcentual diario que hacemos de exámenes sea superior al incremento porcentual diario de casos, ya que si no, siempre vamos a seguir en la misma situación. Si yo aumento un 5% al día los casos y solo aumento un 5% los exámenes totales que hago, sigo en la misma situación, no voy mejorando. Y como vemos, incluso estábamos un poco desfasados, íbamos empeorando al principio, antes de más o menos el 9 de abril, la situación iba empeorando, ya que el incremento porcentual diario de casos era superior al incremento porcentual diario de exámenes realizados. Pero ya empezamos, después del 9 de abril empezamos a invertir un poco en la situación y el incremento porcentual de la cantidad de exámenes realizados de los últimos días ha sido superior al de los casos confirmados. Y esta es una tendencia que, ojo, está recién empezando a cambiar. Debiésemos superarla, debiésemos incrementarla aún más. Y acá va, acotado un poco más de los días, exactamente lo mismo, pero lo que ha pasado desde el 5 de abril hasta el 17 de abril. Y como vemos, la cosa se está emparejando un poco cuando sacamos las tendencias lineales de los últimos días. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es volver a separarla e incrementar aún más la cantidad de exámenes al día. ¿Qué ha ido pasando con las proyecciones que hicimos la semana pasada y con la curva de hospitalizados? Vamos a partir mirando la curva de hospitalizados. Aquí tenemos el N de casos, casos confirmados en azul, que, como les dije, superando los 9.000, que ven el eje de la izquierda, ahí está la escala, y en el eje de la derecha está la escala de los hospitalizados y fallecidos. Ahí va en rojo los fallecidos y los hospitalizados en amarillo. Pero claramente nos damos cuenta de que aquí hay algo raro. Hace ya varios días atrás, alrededor del 5 de abril, empezó a no aumentar los hospitalizados y seguimos alrededor de 380. Y la verdad es que hay mucha gente que va a ver esto y va a decir, pero ¿qué pasó? O los chilenos se dejaron de enfermar o son muy resistentes por la raza. No, la verdad es que nada de eso aplica. Esto se explica porque al principio de esta pandemia, en el sistema de salud, todo paciente con COVID confirmado que requería oxígeno u otro, o prácticamente todo paciente, se hospitalizaba en unidades de cuidados intermedios o intensivos. ¿Por qué? Muchos de estos solo necesitaban oxígeno, no necesitaban intervenciones mayores. La razón es simple. Nuestro sistema de salud habitual, nuestras salas de medicina que no son cuidados de paciente crítico, normalmente son salas que no tienen capacidad de aislamiento y normalmente son salas demasiado básicas para una complejidad menos que intermedia, menos de que paciente crítico, pero son demasiado básicas para estos pacientes en general. Y por lo tanto, en el sistema público y en gran parte de las clínicas privadas también, inicialmente todo paciente hospitalizado COVID se hospitalizaba en unidades de paciente crítico, pero ya a medida que hemos tenido más tiempo para preparar el sistema, ha permitido que se abran salas con un poco más de complejidad, no unidades de paciente crítico y que los pacientes se hospitalicen en estas salas. Asimismo, los pacientes que inicialmente estaban en cuidado intensivo y intermedio normalmente no se van de alta para la casa, normalmente salen a estas salas menos complejas de hospitalización y eso explica por qué en este punto ya empezamos a ver que la curva de pacientes ya no sigue aumentando, pero ojo, eso es porque no nos están dando en los reportes diarios la curva de hospitalizados totales, que es muy necesario tenerla para analizar cómo va esto, solo nos están dando la curva de pacientes en cuidado intensivo y al principio la curva de cuidado intensivo será igual que la curva de hospitalizados totales, pero a medida que empezamos a usar las salas de pacientes menos críticos para este paciente ya no son iguales y ahora dejó de ser una curva mezclada de hospitalizados y ahora pasó realmente a ser una curva de uso de cuidados intensivos, probablemente todavía falta un poco de traslap y todavía faltan un poco de días que va a estar más o menos igual, pero es fundamental que por lo mismo ahora que ya se separaron los pacientes el gobierno empieza en su reporte diario a reportarnos los hospitalizados de cada día. Aquí está la curva de proyecciones que les había dado la semana pasada con los datos hasta el 9 de abril y lo que yo iba proyectando que podía pasar con los casos positivos en rojo con la curva de hospitalizados en morados con la curva de ventilados en negro y con la curva de fallecidos en verde y justamente en amarillo oscuro está lo que pasa o la información nueva que tenemos vamos a eliminar el resto y en la información nueva qué es lo que pasó los casos activos de hecho fueron un poco menos o un poco menos de diagnóstico o un poco menos de casos positivos de lo que se esperaba y eso es porque la curva bajó logró bajar como hablábamos que estábamos medio pegados en el 8-9 logró bajar al 5 y eso hizo que la tasa de contagio o la curva sea un poco menor y qué pasó con las curvas de hospitalizados fallecidos y muertos bueno aquí primero les agrego otra curva que es la curva amarilla esa es la curva de hospitalizados esta es una curva teórica porque no es de datos reportados de los casos totales el 20% de los casos debiesen ser hospitalizados según los números reportados prácticamente en todo el mundo y la verdad es que los casos totales que tenemos la curva teórica que construí es prácticamente igual usando el 20% de la curva roja es prácticamente igual a la curva morada que íbamos viendo si se fijan que era la curva de hospitalizados totales y más menos aquí entre el 5 y el 7 de abril el 6 de abril se empiezan a separar que eso es lo que yo les explicaba que hay menos pacientes ya no todos los pacientes se hospitalizan en UCI y esta pasó a ser la curva de cuidados intensivos e intermedio o la unidad de pacientes críticos y la amarilla en la curva de hospitalizados reales la curva real de pacientes de UCI no siguió el flujo de la amarilla sino que sigue este otro curso que va cayendo porque justamente ya se están dejando hospitalizar la curva amarilla debería ser de hospitalizados falta el reporte y la curva morada que va ahí bajo debiese ser el uso de pacientes críticos y la curva negra que era el uso de ventiladores mecánicos invasivos justamente nuevamente bajó afortunadamente se han ido escuchando los llamados que hemos hecho desde hace bastante tiempo que no todos estos pacientes requieren pasar de medidas muy básicas de oxigenación a ventilación mecánica sino que hay otras medidas intermedias que son útiles para tratar estos pacientes y por lo tanto tenemos menos pacientes en cuidado intensivo en ventilación mecánica y la curva de fallecidos es casi igual a la proyecta mínima mínimamente menor si ven la curva verde se separó un poquito fue un poquito menor a la que había proyectado ¿cuál es la proyección ya ahora desde el día 17 de abril hasta más menos el día 17 de mayo? nuevamente la curva roja es la curva de casos activos ojo no acumulados aquí casos activos la curva amarilla es la curva teórica de hospitalizados totales que incluye todo tipo de hospitalización incluye las cuidados intensivos también la curva morada es la curva de hospitalización de cuidados intensivos y la negra la uso de ventilador mecánico que ha ido disminuyendo como les decía un poco el porcentaje y ojalá que siga disminuyendo otro poco y dentro de eso esas son las proyecciones en la derecha vemos los casos activos que llegan cerca de los 9000 casos más o menos y la curva amarilla y la curva todas las de hospitalizados la amarilla la de UPC que es la morada la negra de ventilación y la verde están en su eje de la derecha con un máximo llegando cerca de los 1000 casos hospitalizados ¿qué cosa es importante entender en esta proyección? yo tengo contemplado que en los próximos días pueda subir un poco el contagio a 6% pero después vuelva rápidamente a un incremento de 5% diario más o menos el 27 de abril logre bajarse a un incremento de un 4% diario más o menos el 1 de mayo logre bajar a 3% diario y aproximadamente entre el 5 y alrededor del 6 de mayo logre bajar un incremento porcentual de 2% diario o sea para estas curvas estamos poniendo varios supuestos de lograr un muy buen control que puede que no se cumplan ojo y después de ese 2% mantengo el 2% en el tiempo en esta situación que es una situación a conciencia de lo que puede pasar mientras más en el tiempo vamos más errores equivocados vamos a estar pero que está llena de riesgo y no es no es perfecta por supuesto y no es tampoco no es ni muy negativa ni muy positiva ¿cuál es el problema de esto? el problema de esto está aquí nosotros ya estamos ahora a 17 de abril con una cantidad de hospitalizado o de uso de paciente crítico de alrededor de 400 acuérdense que nuestro sistema de salud integrado público y privado inicialmente tenía alrededor de 1200 camas de UPC de unidad de paciente crítico y con capacidad de ventilación ahora ojo que de esas 1200 siempre hay algunas ocupadas por lo tanto si nos vamos al 50% de ocupación que es poco yo les dije que en general es de los 80 son 600 las que nos van quedando y si nos vamos un poco más de ocupación ya alrededor de las 400 empezamos a poner algo de estrés en el sistema y como vemos con esta proyección que no es muy pesimista es una proyección intermedia vemos que más o menos desde el 29 de abril esto empieza a subir 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 incluso bordeamos la cantidad de requerimientos de unidad de paciente crítico de superamos los 600 ahora ojo que el gobierno ha informado que se están trayendo más ventiladores mecánicos todos los hospitales públicos y las clínicas privadas han aumentado su capacidad de paciente crítico sea con ni sin ventilador por lo tanto nuestra situación probablemente es un poco mejor que esa pero pese a eso ya con los 1800 más o menos 1600 camas que reportó el gobierno tener disponible actualmente con este aumento de capacidad sobre las 800 la cosa igual se empieza a poner media negra porque esos 800 significa que requerimos más del 50% de toda la capacidad del sistema para estos pacientes y entre medio estamos en una situación intermedia esa situación intermedia la rozamos que es sobre el 50% de la capacidad antigua pero mucho cuidado que incluso esto ok pareciera que de aquí al 17 de mayo en este primer pic estamos relativamente bien en capacidad de cuidados críticos si logramos bajar el incremento porcentual diario al 5 al 4 al 3 y después al 2% pero mucho cuidado que esto no implica que el sistema no se va a saturar actualmente las urgencias en base a la curva hospitalizado normalmente siempre llegan más pacientes que los que se hospitalizan a la urgencia pero ya se están estamos viendo que se están hospitalizando un poco menos de 6.000 pacientes tenemos hospitalizados más menos al 29 de abril 30 de abril ya vamos a tener alrededor de perdón hospitalizados alrededor de 400 de 500 y tanto ahora 17 de abril pero vamos a tener alrededor de 800 pacientes hospitalizados ahí al 29 de abril lo cual implica por lo menos un aumento a un 130% o sea vamos a tener un 30% más de trabajo en los servicios de salud y más aún en los servicios de urgencia que ya están muchas veces sobredemandados y más o menos al 3 entre el 3 y el 8 de mayo vamos a tener un aumento de la demanda de un 160% o sea un 60% más de lo que estamos viendo ahora en algunos servicios lo vamos a poder absorber en otros esos servicios de urgencia puede que se colapsen o estén colapsados en este momento vamos a tener la capacidad de unidad de pacientes críticos pero las urgencias pueden tener una fuertísima demanda en este en este PIC por lo tanto debemos empezar a planear en todas las urgencias si es que no lo han hecho cómo vamos a enfrentar este PIC de atención y mucho cuidado este primer PIC dijimos oh bastante decente lo superamos superamos la capacidad si logramos bajar a esos porcentajes que no es tan inviable bajar en las próximas semanas al 4% incremento diario al 3 y después al 2 como les dije no es inviable y eso nos dice bueno el sistema está súper bien parado pero mucho cuidado que como yo les dije antes un 5% un 2% lo que sea no es lo mismo mientras más casos tenga y si yo mantengo fijo el incremento del 2% diario ahí donde yo quedé no va a ser así puede que aumente de nuevo puede que disminuya pero si yo solo mantengo un 2% de incremento diario después de esa fecha que es lo que pasa de aquí a fines de junio esto los casos activos empiezan a aumentar después de esta baja inicial de forma continua los casos hospitalizados también los fallecidos también el uso de ventilación mecánica también incluso si lo logro mantener en 2% que es una situación bien controlada significa que voy a estar llegando a ese límite de 800 de pacientes con requerimiento de ventilación mecánica por lo tanto ojo nuestra situación inmediata es que lo ha hecho bien el país hemos logrado un buen control de la curva pero mucho cuidado falta mucho camino por delante todavía por lo tanto no es momento de cantar victoria todavía pueden quedar muchos desastres y mucho ojo que este 2% diario de incremento para llegar a 20.000 casos activos u otros no es muy descabellado todavía nos alcanzamos una producción de inmunidad poblacional como para que sea más fácil de controlar esta situación entonces volviendo al resumen necesitamos que la autoridad empiece a publicar también los datos de los hospitalizados totales no solo los hospitalizados de unidad de pacientes críticos están terminando las cuarentenas algunas cuarentenas debemos observar y va a empezar el efecto esta semana debemos observar cuál es el efecto que tiene el término de estas cuarentenas en las tasas de contagio empezamos a observar la curva de mortalidad ya que es concordante con las otras con la curva de contagio y con la curva inicial de hospitalizados que la curva de hospitalizados inicial se deformó ahora pero debemos seguir observando qué es lo que pasa con la curva de mortalidad a ver si sigue siendo coherente con nuestra capacidad de detección por supuesto también debemos incrementar la capacidad de testeo y debemos incrementarla más rápido o más fuerte de lo que incrementan los casos diarios cosa de poder aumentar nuestra capacidad de detección y esto debe hacerse fuera de los servicios hospitalarios como he dicho hasta el cansancio ¿por qué? porque como vimos la capacidad hospitalaria se va a seguir demandando cada vez más un 20% 30% más 60% más incluso la capacidad de urgencia ambulatoria hospitalización más básica y la capacidad de OPC por supuesto que va a seguir aumentando la demanda y muy importante hay varias regiones en que la capacidad de testeo está muy por debajo de los promedios de los que hemos hablado por lo tanto debemos seguir aumentando nuestra capacidad de detección aislamiento y cuarentena de casos en regiones otras regiones están muy bien porque han aplicado las medidas poblacionales pero igual le faltan exámenes esos amigos por hoy día espero que les sirva esta actualización chau